Música Ya llevo como nueve años sin trabajar Lo que tiene es que es muy irresponsable Me levanto tarde, tipo 12 Es flojo Me baño y salgo a la calle Le molesta todo o que queda muy lejos Siempre hay un pero Lo máximo que he durado son dos semanas Trabajé de esto De parquímetro Me quedé con el puro traje ¿Cuánto duraste de parquímetro? Cinco días, me agarré con los Que limpian los autos y nada más No me despiden, me salgo yo Porque no me gusta O le pagan y se lanza a tomar Y no llega el lunes a trabajar Y pierde las pegas Me diría que él fuera responsable Que ya tiene 28 años Él no puede ser así, tan loco en la vida Siempre me decía tú Tenís todas las cualidades Soy más inteligente de todos los chiquillos Y no sé por qué No tiráis para arriba Es un niño muy capaz No es porque yo sea mi hijo Pero no sé realmente qué hacer Ya, te lo juro Porque ya ahora estoy muerta Una enfermedad Porque hace seis meses Que me descubrieron esto Hace un mes que falleció mi viejita Ella hizo una relación Diciendo que quería que estuviera En este programa Para que cambiara y que le dé a su hijo Lo único que quiere mi mamá Es que le dé a su hijo Mi manita linda De nueve años Y el niño Que tiene dos Entonces no se hace cargo De esa responsabilidad O piensa que la mamá Va a estar para toda la vida Ojalá Pero no voy a estar para toda la vida Claro A lo único que le hacía caso Era mi mamá Y eso Porque a veces le hacía caso Pucha, ahora en este momento Vivo con mis tres hermanos Con sus dos parejas Y mis sobrinos Su prioridad no es la casa Juan Pablo tiene su propia pieza En esta casa Das contra la pieza Y acá está mi pieza Aquí está el niño de amor Hoy día me la hizo mi ex Mi ex me la hizo Esto es ropa de puta Ahí tengo lobo Para el carrete es súper bueno De la semana Del jueves para adelante Se pierde en la casa El último lanzamiento Fueron como cinco días Mochila me dicen Porque cuando me copeteo Soy muy complicado Y es como salir conmigo Con un compromiso Hay que agarrarse Hay que traerlo Ayer salí en la noche Y hoy día Terminé en la mañana Él no tiene que hacer Lo que hizo un papá Dejar a sus hijos chicos La pareja puede separarse Pero un papá Pero un papá Tiene que estar ahí presente Si no tengo la situación económica No puedo verlo Uno tiene hijos Tiene que trabajar No genera lucas Para su hijo Para su familia Para nada Súper irresponsable Por el copete Y el carrete Los perdí Se está alejando De los hijos Con su actitud Que preferió el carrete Que estar con ellos Esa es la verdad Yo lo echaría Si fuera de mi casa Para que aprendas Y también No puede dársele todo fácil Se ganó los pasajes En la vega Él se los buscó Y tiene que ir a trabajar Yo perdí a mi mamá Y ya no quiero más Andar lanzado Y todo eso Ella siempre Su sueño fue Que yo tuviera A mis hijos bien Y por ella igual Me voy a hacer eso Y yo sé que ella Me está ayudando Para que me vaya todo bien Aunque me cueste Pero voy a salir adelante Según los datos Que nos dio Felipe En esta esquina Está el bar Donde se encuentra El mochila Y para variar Está tomando En día de semana Está con un amigo Y se va a llevar Una sorpresa De aquellas Nuestro flojo Parece que ya está Con unos tragos adentro Pero no importa Se va para la vega Igual no más Buenas noches Don mochila ¿Usted don mochila? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo compañero Aquí estamos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viejo? ¿Quién es músico? Bien, compadre Sí, compadre El roguero tiene su parla Lo que pasa es que usted compañero Se va a ir al tiro A trabajar a la vega ¿Al tiro? En este momento Así que preste para acá No, pero ¿cómo? Deja tomarme el último Deja tomarme Despídense de su compadre Oye Se merece que lo lleve, ¿no? Sí, pero tiene que puro ganar Tiene que puro trabajar Tiene que apuntar la platita Lo único que voy a hacer es trabajar Usted lo incluyó a su mamá Que lamentablemente Partió hace poco Es súper flojo Y usted tiene un compromiso ¿Sí o no? Sí, pues obvio ¿Le va a cumplir a mi hermano? Sí, obvio Ya Cien por ciento Póngase las pilas Porque nos vamos al tiro Ya Llegando a la vega Usted tiene que preguntar ¿No me puedo tomar la otra? No, me alcanza Ya Vamos andando Se acabó la flojera No, si es de verdad Que me van a llorar Al toque Llegamos nosotros Y empezó la cueca Ya, pues Ya, compañero Que le vaya bien, ¿eh? Ya, pues Oiga Hay que cumplirle a la viejita Ya, vale, vale No me decepcione Que le vaya bien Chao, chao La Viga Don Arturo Hola, hola Ese soy yo Me mandaron Juan Pablo Juan Pablo ¿Quién te mandó? Me mandaron de De la vega A trabajar ¿Por trabajador? Sí Por flojo Ya, pues Bienvenido a la vega Me dijeron que tenía que ir a trabajar ¿Celular? No No tengo ¿No tenéis por qué Lo escondiste? ¿Se lo empeñé? Lo empeñé Ah, para el carrete Ah, para el carrete O sea ¿Y los niños chicos También salen a carrete Contigo? No ¿Y a quién los tiene los niños? No, ellos vienen con Chimabá Ya me hinchaste y ale Una La hora de llegada Ya Dos Todo o nada O la si empeño o no ganáis ni uno Ya, vale Ten cuidado con el candamarga Ya Por hoy día Vais a ir a conocer Entre la región metropolitana Y la quinta región Melipilla Partimos Muy bien señora Romero Su hermano Don Mochila O Don Juan Pablo Se enoja No le gusta que lo mande No le gusta que no mande Nunca le ha gustado que no mande Bueno, vamos a ver si se gache el moño Ojalá Hasta el perro no le gustó que llenara Camino a Melipilla Juan Pablo ya tuvo tiempo suficiente Para aprenderse las reglas de memoria Puntualidad, todo o nada Y ojo con carne amarga Ahora llega a su primera pega En uno de los lugares donde todo comienza para la vega En el campo Cargando sacos Veamos si resiste su bienvenida al mundo del trabajo Hola, hola Don Ricardo Sí Don él Hablando Don Arturo De la vega Mucho gusto Él es Ricardo Maturana Un bequino de corazón Dedicado a la venta de cebollas al por mayor Su día a día es entre mallas y camiones Para trasladar desde el campo Este sabroso producto de la tierra Y en esta misión No hay tiempo que perder Por eso Juan Pablo tendrá que ser un aporte para el negocio De lo contrario Jorge lo hará llorar Y no precisamente con el aroma de las cebollas Vamos a tirar todas esas mallitas de esa orillita de allá Esas mallitas de allá Las vamos a tirar para acá Vamos a hacerla cortita para acá Vamos cortita Pongámosle bueno cabrito Eso Más rapidito nomás Más rapidito Eso Hay que hacerla cortita Eso ¿Tú estás acostumbrado a levantarte temprano? No De hecho No me levantaba temprano Yo creo que por eso llovido Por eso está lloviendo Se lo está pasando a la hora rapidito Déjale Mi chiquita del gusto Venlo corriendo Un cabro joven Con dos mallitas más estamos listos Y nos vamos a la vega central Le puso bueno al toque Le pega Sí Ahí está Aún ahí No rugó fíjate No Porque casi siempre cuando Irrumpen en la cosa laboral Empiezan a justificarse Que les duele aquí Que no están acostumbrados Él le dio Yo le tengo fe Fíjate Creo que le va a ir bien Veamos Ahora vamos a dedicarlo a descargar Ya vale Aquí en esta horidita Aquí vamos a tomar un poco Una patita claro Esta cuestión es rápido ¿Ando durmiendo todavía? ¿De cuánto que no estaba acá? Hace como nueve años ¿Qué me manda? Ya no quiero más ¿Cuánto pesan estos sacos? 25 kilos ¿Yo estáis cansados? Sí, más bueno Se lo dio un 7 más de chidas No vas con polio Tengo una prueba muerta No la prueba Eso ¿Estás aprendiendo? Vale, vale Me voy a quedar con pelos aquí mismo Vale, vale Me dijeron que se levantaría a las 10 A buscar pelos No, más tarde a veces a las 11 A las 10 se pierde O sea, a las 12 ¿Ahora vas a dejar la cebolla ahí? Aquí Aquí echamos la cebolla Vete fuerte No queda un camión todavía Vale Oye, yo poca fece había visto Un protagonista Tan entusiasmado Sí, se ve motivado Es más Capaz que te quedé trabajando acá Le dije Sí, pues le dije ¿Tú no lo vas a chocar? ¿Te lo imagináis trabajando en La Vega? Al Mochila Estaría bueno Estaría bueno ¿Por qué le dicen mochila a todo esto? ¿Un mochila le usó a los amigos? ¿Por qué es como un peso que lo llevan cuando ya? Cuando salen a la carretera Es una carga para ellos Es una carga para ellos Acá no sé si hay escuchado Que a todos los jóvenes Que los nuevos Entre los compañeros Le hacen el bautizazo Que se llama Es pelar 50 brócolis en 2 minutos Si tú ganás la esta Te vamos a dar 10 minutos ahí Para que te fumen el cigarro Tranquilamente Ahora, si tú perdís Aquí los cabros Mira Hay que comerse la mitad de esta cebolla Si usted pierde A más cada Estamos A sexta Ya compañero Para que sea parte del grupo Ya comenzamos Vale Vamos cabros Y nos le gustan las cebolla Esta directo Vamos Vamos Vírales 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 Vájale 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 Ahí acá vamos. Dos, tres, nueve, diez, veintitrés y veinticuatro. Ya, cabrón. Usted le hace el bautizazo, cabrón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No se la puedo, ya. No se la puedo. Venga, ya. Igual ya, intentó igual, ¿sí o no? Ya. Para la hora de almuerzo le vamos a dar la otra mitadita. Mira, esto se toma de aquí, del ladito, ahí. ¿Ahí? De ahí, de los laditos, ahí. Ahí, pa' ver. Vamos. Ahí. Derecho para afuera, no más para mí. Ya, vale, vale. Péscalo, no, pero vamos. ¡Vale, hombre! Me va a pesar la lluvia, pero no me importa. Todo sea para que pueda ver a mi hijo. Derecho nomás. Vamos, no más, compadre, vamos. No le hagas caso a la gente. Bueno, yo creo que esta experiencia ojalá que le sirva, sobre todo para que haga conciencia que con pega gana plata y con plata puede mantener a su familia. ¿Verdad? ¡Ay, no más! Esta hueá. Ay, se ha aspirado, se ha aspirado. Pesado el carro. Pesado, mamita. Usted tiene que hacerlo por su hijo, mamita. Juan Pablo tiene mucha presión. La promesa a su mamá y tratar de ver de nuevo a sus hijos lo motivan. Pero para cumplirle a sus seres queridos, deberá trabajar muy duro. Ya, maestro. Ahí está. Ya. Le está poniendo bueno a eso. Eso es muy interesante. Yo primero es que lo veo trabajando así. El problema es que digamos que puede salir a trabajar, pero lo que queremos es que dure la espeja. Claro, seguramente. La espesa nomás. La ha empezado allí todo un grep. Y que al lunes, el martes, ya ahí quedó. Esperemos, lo que todos queremos es que cambie. Pero ¿qué es lo que alega cuando deja una pega que era muy pesado? No, lo que le pasa es que le llega el viernes y el lunes no aparece. Cuando recién tuvo la primera hija, trabajaba todo con un apego al trabajo, pero le duró poco. ¿Descansado? No. Tengo que comer más cebolla. No, no quiero más cebolla, no. Una mordidita para que te... No, me dio, me dio así de ella. ¿Para cañarse? No. ¡Cinco mil pepinos! Cinco mil, cinco mil pepinos zapatos italianos. Cinco mil zapatos italianos. Todos cinco mil. Hasta el momento que yo lo he visto al joven, le está haciendo harto empeño. Se nota que se mueve para allá, para acá, hace caso, lo que le dicen los amigos, los compañeros. Y lo que lo he mandado, lo ha hecho bien. ¿Tiene la dama ahí? ¿Tiene la bolsa? Bien grande. Ya, grande. Ya, grande. Ya, grande, grande. ¡Se vean, grande! Te pones nervioso. Cinco, ahí está. Cinco por mil. ¡Ay, me voy a salir mal en la cama! No, si se ve bien. Ya, muchas gracias. Cinco por mil, los pepinos todos, cinco por mil. Esos pepinos tienen que... En dos horas debe no haber nada ya. ¡Toma, te pones! 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 ¡Ay, ahora! Y ahí está. Todo cinco por mil acá, caseras. Así, cinco mil, cinco mil caseras por este lado. ¿Pon Pablo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cómo está vos? ¿El hombre sí ha funcionado bien? Tiene 29 años y ahora se cruza las pilas. Es lo que le decía yo, vos. Aparte tiene hijos, tiene este, entonces chuta ha aflojeado bastante, vos. Así que ahora le estamos sacando el jugo. Eh, joven. Con Pablo. Venga un poco. Oye, ¿de dónde estás? 29 años. 29 años. ¿Hijos? Dos hijos. Dos hijos. Una hija y un hijo. ¿Con quién vives? Eh, con mis dos hermanos. ¿Con mis dos hermanos? Con mis dos hermanos. ¿Por qué no trabajabas ahí antes? Porque he trabajado, pero he durado súper poco las pegas. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo se llama esto? No me he tomado el ritmo a la pega. La costumbre. Eso. Y va encima los días, a veces era bueno para el carrete y me lanzaba al bien y no llegaba. O sea, ¿era y bueno o soy bueno? Pucha, lo he dejado de ser un poco. Porque me pusieron un... Me están... Mi hijo ya no los veo por la misma culpa de eso. ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿El último trabajo? Eh, parquímetro. Trabajaba jornal. ¿Y ahora la he pelado y entonces? Y el abajón entonces. Porque tuve una ruptura con mi expareja y ahí yo creo que ahí me fui para abajo. Pero estoy saliendo eso. Eso es. ¿Estamos? Y ahora con la cara... Mira, te digo una cosa. Toda escoba nueva barre bien, ¿no es cierto? Sí, vos. Vamos a ver cómo funcionar. Ya, pues. ¿Ya? Vale. ¿Tú vamos? Ya. Es lo que decía... Claro, si duras dos meses en una pega, puede ser que aquí nos dure un ratito nomás. Sí. Bueno, pero tiene razón ahí. El hombre la soltó, ¿viste? Fue la ruptura lo que lo afectó. Sí, lo que todos pensamos. Ah, pero ya hay gente que... La primera es que lo reconoce. Claro. No se lo había dicho usted. No, nunca. No, no, no comento eso. Yo espero que este programa pueda hacerlo cambiar un poco y que se acerque más a su hijo. Que eso es lo que yo espero. Que su hijo se haga cargo. De todos los hermanos, todos los tenemos hijos. Ejemplo tiene. Sí. Y él lo vivió. Claro. Nosotros, de chico, lo vivió que nuestro padre no los dio. Y él le molestaba eso. Nuestro papá nunca los dio nada en el sentido económico ni sentimental. Y él lo está haciendo ahora. Él reclamaba eso para él. Sí, lo reclamaba. Él está dando el mal ejemplo. Bueno, veamos en qué está. Como amarrando. Juan Pablo ha tenido que comer una cebolla, aguantar a carne amarga y mojarse bajo la lluvia. Pero sigue poniéndole el hombro. ¿Será cierto todo este cambio? ¿O en algo estará fallando y no nos hemos dado cuenta? Estoy cansado. Pero no lo alegra. Pero no lo alegra, sí. Espérate. Póngale, Pablo, bueno, póngale. Espérate. No, 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 no. Póngale, bueno, póngale. Póngale, bueno, púngale. Póngale, bueno, hijo. Cuantan poco, cuantan poco. Ahí estamos, ahí estamos. Está bien ahí, está bien ahí. Está bien, bien, su padre. Sí, no me lo hice. No alegó, entendió las instrucciones rápido. Está comprometiendo. Yo creo que a él le falta un poco de creerse el cuento y de disciplina también. Sí. O sea, él como que asumió que tenía un compromiso. Es que desde que falleció mi mamá ha tenido un cambio. Lo veo más tranquilo, menos sale. O sea, estaría provocando un cambio positivo. Sí. Él alcanzó a prometerle a su mamá que iba a ir a la vega, que iba a trabajar y todo eso. Sí, sí. O sea, para él, ver esto va a ser un shock, un renazón. O le va a activar un poco las ganas de hacerlo bien, ¿no creen ustedes? Eso esperamos. Un, dos, tres y... Hola, hola. ¿Lo estábamos esperando? Ah, me están esperando, sí. Hola, hola. Don Arturo. Hola, mi huachito, ¿cómo estáis? Bien, bien. Bien, bien. Se acaba de ganar un tremendo aplauso al hombre. Lo hizo muy bien hoy día. No me lo leas. Por favor. No me lo leas. Tú quieres ir con los hermanos. Tú se ha ido a usar esto. Úsalo. Hola, Juan Pablo, espero que estés trabajando por estos nueve años que no hay trabajado, que te estén sacando el jugo. Ahora Arturo en estos momentos tiene tu tesoro más preciado, que son estas zapatillas. Para recuperarla vas a tener que ir a una competencia muy dura. Si no ganas la competencia, tú no tienes el permiso mío para que haga lo que él quiera con tu tesoro preciado, ¿ok? Bueno. Ahora que tengo a ir a la competencia, ¿no? Sí. Para recuperar las zapatillas. Sí, papá. Esto tiene las zapatillas. Me sirven a mí, me ando con las patas todas mojas. Mira la cagada que estás, te está lloviendo. Ya vamos. Juan Pablo y su rival deben avanzar con los pies amarrados hasta alcanzar este cuchillo y luego aplicar distintos tipos de cortes de cebolla, que por simples que parezcan, ninguno de los dos sabe hacer. Finalmente, depositar la cebolla trozada en estos recipientes. El que realice su mejor esfuerzo y lo logre primero, gana. Uno, dos, tres. Te voy en pluma, requiero. En pluma. ¡Yo! La basurita, ahí está el basurero. ¡Ten los zapatillas se nos rasalan! ¡Qué linda está bajar, patito! ¡Cómo te quiero, mi negro! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oye en pluma! ¡Te oye en pluma, quiero! ¡Linda, linda, linda! Lleva en la tabla y vacía en allá. ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡Que manejan mis mayones! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Aro! ¡Qué lindo! ¡Pedle plata a la mamá! ¡Al papá, los hermanos! ¡Qué lindo, papito! ¡No quiero trabajar ni esto, de esto! ¡Si todas las vegas tiene que hacer con amor! ¡Y aquí está el corficante, papito! ¡Aquí está el corficante! ¡Este corfatón! ¡Un ayudante! ¡Este corfatón! ¡Dale! ¡Dale, papito! Todos los días que estamos flojos, fallos fotográficos, papito. Hoy día estamos corriendo en la arena, mujer. Papito, usted hace el fallo fotográfico. Papito, 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 está listo, papito, ¿eh? Está listo también, vamos a la otra, vamos a la otra, papito. Se lo doy todo, tío, se lo digo. Vamos a hacer empanadas, cebolla, espadrito. Que mi foco se está quedando dormido. A ver, papito. Está listo, está listo, papito. Papito, aquí está listo, papito. Aquí vea, espadrito, papito, espadrito. Espadrito, papito. Espadrito, papito. ¡Vaya, espadrito, papito! ¡Vaya, espadrito! ¡Vaya, espadrito! ¡Vaya, espadrito, papito! ¡Ganó el flujo, papito! ¡Ganó el flujo, papito! ¡Bien! ¡Ganó el flujo! ¡Y ganó! Los ojos me están para la caga de mis ojos, pero no importa. Lo bueno es que gané el apruebo. Por hoy día estamos a descansar. Vale. Aquí está la llave, salto de humón con recoleta. Así que bendición y cuidad. Ya, pues igual... El planito mañana. Ya, vale, vale. Mira tú. Ya, oye, ¿quieren ver dónde se va a quedar? Ya, ya. Porque aquí la tentación es grande porque el loco es autónomo. Ah, ya lo sé. Si quiere salir a carretear... Ah, te mando. Si quiere invitar amigos, amigas, él sabrá. Además está en pleno barbe, ya vista. ¡Oh, la tentación! Yo apuesto que va a salir. ¿Qué quieren ustedes? No, obvio. Yo creo que sí. O un amigo, no sé. ¿O una amiga? O amiga. Oh, padrino. Me gané las zapatillas igual, padrino. Ay, no. No los quiero ver más. No los quiero ver más. Ahí, los voy a sepultar por un rato. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estuvo la jornada? Pesada, ¿cierto? ¿Te he preguntado por qué tus hermanos no te quieren en la casa? Por eso, pues, hijo. Por lo flojo que soy. Ah, y un detallito. El departamento está a cargo tuyo. Limpiado, lavado de losa, cocinar impecable. Abajo tu almohadillo, una carta muy importante. ¿Una carta? ¿Qué será la carta? Te espero temprano. Y mañana temprano de nuevo. Vamos a ir a ver la carta mejor. Vamos a leer la carta de don Arturo. Juan Pablo, te escribimos esta carta en nombre de todos tus hermanos, ya que estamos muy preocupados por tu futuro y el de tus hijos. Queremos que cambies, que tengas un trabajo, que salgas adelante como lo quería nuestra madre. Que tantas veces que te lo dijo, trabaja y dales a tus hijos. Cuando chico, tú lo viviste. ¿Qué estar sin padre? No lo hagas con tus hijos. Piensa un poco que has logrado estos nueve años de fiesta y alcohol. Perdiste a tu madre y ahora a tus hijos lo estás perdiendo. Nosotros como hermanos queremos cuidarte y que sean felices junto a tus hijos. Es la verdad, es la verdad, porque igual he dedicado el tiempo al carrete, a las fiestas. Y he despreocupado el cariño de mi familia, que es lo más importante. Que es el de mi hijo y de mis hermanos, que siempre van a estar ahí, aunque sea como sea yo. Gracias hermanos y familia y sigamos adelante nomás. Buenas reflexiones. ¿Creen ustedes que va a cambiar? Ojalá. Ojalá, sí. Se ve distinto eso. Lo veo que está asumiendo sus errores. Pero vieron que era sincero lo que dijo, lo que reflexionó. ¿Lo sintieron así? Sí, yo creo que sí. El día fue un día muy agotador, pero puro dormir. Nos vamos a tener que juntar mañana, no, tempranito, para ver cómo le va a la mochila. Que ojalá deje de ser mochila. Sí, dijo que quería ser banano. Menos peso. Porque se transforma en una maleta con rueda. Con rueda, es menos. Perfecto. Entonces nos juntamos mañana, tempranito, y gracias por la amabilidad. No, no, obtengo. Vale, gracias. Ahí. Con el jefe al lado. Y con el otro jefe al lado. Señora Romero, segundo día de mochilita en la vega. Aquí ya parece que no es tan mochila, se está atacando el mote ese. Juan Pablo, nuestro concursante apodado El Mochila, llega a otro día de trabajo en la vega. No puede defraudar a sus hermanos después de esa carta que le enviaron. Porque además de decepcionarlos, perderá los 100 mil pesos en juego de esta jornada. Don Arturo, ¿cómo estás? Bien, pues los quedamos un poco. ¿Están puestos, valientes? Sí, porque tuve que arreglar la pieza, ordené la pieza. Ah, así que la pieza. ¿Y cómo se llama esto? ¿Y la carta de tu hermano? ¿Cómo te cayó? No, me cayó. No esperaba que me mandaran una carta a mi hermano. Ah, ¿no esperáis? Esa es la verdad. ¿Pero no esperáis porque soy rebelde sin causa? No, no rebelde sin causa. Solamente que a veces soy, me pongo bueno para tomar nomás. Ah, para tomar. Y ahí se volvían altas cosas como... ¿Y qué diréis, si tus hijos son curados? No, no me gustaría. Ah, no te gustaría. Y ahora aparta la casa de los quesos. Averigüe dónde queda. ¿A dónde? ¿A trabajar? ¿Al tiro? Ah, no. Mañana será derecho de aquí para allá. Vale, vale. Partiste. Le hago una consulta, amigo. La casa de los quesos. De este pasillo a la vuelta. Acá está la casa de los quesos. Hola, buenas. La casa de los quesos. Jefe. Hola, hola. Hola. ¿Sabes que me mandó don Arturo para trabajar de la casa de los quesos? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo. Karen. Ella es Karen el tit, la jefasa en la casa de los quesos. Esta capataz es una motivadora y nada, pero no le gusta que le fallen. Por eso Juan Pablo tiene que dejar su flojera atrás para no despertar la dureza de esta jefa, que de la buena onda puede pasar a la rudeza en tan solo un segundo. ¿Tienes ganas de trabajar realmente? Sí, sí, quiero trabajar. Ok, te ves con ganas. Sí. ¿Todo bien la oportunidad? Ya, pues. ¿Te voy a presentar a tus amigos? Ya, vale, vale. Pedro, necesito que vayas con Juan Pablo, tu compañero. Buenas tardes. Ok, de nuevo, si van a la cámara, necesito que traigan todos los productos para llenar la... La vitrina. Los robadores acá, ¿ok? Ya, la llevo yo, tú. ¿Cómo estuvo tú? ¿Yo, yo? ¿Eres el nuevo, Juan? Ah, ya, vale, vale, vale. ¿Cómo es? ¿Así? Ya, vale, vale. Medio pique que te pegáis para acá, ¿o no? Sí. Trabado, hermano, por eso me pagan. Sí, pues. Es que yo perdí la costumbre de trabajar, Juan. Hace tiempo que no trabajo y ahora estoy trabajando porque le hice un compromiso a mi vieja, ¿cachai? Y tengo a mis dos hijos, ¿cachai? Que alimentar, Juan. Y me los alejaron y no los veo, ¿cachai? Y para eso estoy aquí, pues. Para ganar plata y poder verlo. Y cambiar. ¿No tienes un poco de fe, Juan? Bueno, algo queda. Aquí no va, compadre. Ah, vamos, abre ahí. Ya. Pero vamos, hermano, que se va el cliente. Vale, vale. Vamos, ñaño, mueva. ¿Puede qué? Oye, hermano, ya te pongo nervioso. Ya, ahí está. ¿Hamburguesa, lenteja? Ya. ¿Sí? ¿Qué va? Vamos, ponlo ahí, pues, ñaño. ¿Qué te pones sola? ¿Cómo, ñaño, qué es eso, ñaño? Hermano, así. Ah, ya, vale. Ya. Eh, ahumado. ¿Lo pongo de río o pongo de río? Sí, sí, estoy muerto de frío ya. ¿A dónde va a estar muerto de frío si yo ando en polera y no digo nada? Quiero un cafecito, Juan. No, que es cafecito, ñaño. ¿Me tiene más nervioso este causa? ¿Este causa? Vamos, vieja, esto es rápido. Vale, vale. Oye, que hace frío, Juan. Ñaño. Cuidado, ñaño, hombre, ñaño. Está mal hecha esta pata, pe viejo. Ahí, ¿está bien o no? ¿Cómo vas a poner la más bien abajo? Está, ñaño. Ahí, ahí. No. ¿Cómo, amigo? Me tiene enfermo. No, no, no me vas a llevar eso rápido. Ahora vamos para allá con todo esto. Vamos. ¿Cerrar la puerta, pe viejo? Ah, verdad. Se llevan todo después. Ya, vamos. Pues mueve, hermano. Pero si el candado está malo, po. Vamos, va a estar mal. A ver, ¿qué tal? Ah, ¿no ves? Apura, puñayo, ¿no ves? Lleva, pues, la llevo. ¿Podría ser, po? No seas juego jugo, hermano. Ya, ya, vale. Yo soy ese. El amigo bien, pero era muy... Hablaba muy rápido, no lo entendía. No sé si era gringo, español, no sé, pero no lo entendía nada. El causa este, ¿me tiene? Bueno, tiene su talla, pero tiene ganas de trabajarse. No, también. Sí, bien motivado. Está chicao. Ahora, cuando Juan Pablo agarra con algo, agarra con ganas, ¿o no? Que a veces ha pasado que he estado unos meses y se tiene al copete y olvida todo. Sí, ese es el problema que tiene. O sea... Porque puede durar. Ya. Pero llegando a carretear, puede pasar todo el día. Llega el fin de semana y se acerca el día de pago, fin de semana largo, el día de luna ya no quiere ir a trabajar. O sea, el trago es lo tradicional. Esa es la fiesta, también es bueno para... ¿Serán los amigos, de repente, vos? Yo siempre le he dicho que sí, porque yo me crié que de chico con él y yo me alejé de la junta. Me diqué más a la casa y él quedó en ese ámbito pegado. Él es mayor que tú. Sí, por un año, ¿no? Es mayor que tú. Sí. Y no sienta cabeza. No. Permiso, ¿vos por aquí? Pon eso que trajimos, ponlo ahí. Dale, dale. No tan rápido. Dale, dale. Ah, pila, pila. Rápido que lleva la papa, hermano. Vamos. Acuérdate de llevar esta papa, loco. Estas las echan así, ordenadas, ¿no? Tienes que buscar el puesto, pues. Ya, pero tranquilo. Esto lo tira de arriba. Saca eso y eso, ¿cómo va? Ya. Eso está en el puesto, pues, hermano. Si no se ve esa guagua, ¿cómo la van a vender si no se ve? Puta, si no se puede de otra manera, vos. ¿Cómo no se va a poder? Pedro, ¿cómo va? Estamos ordenando aquí, estamos ordenando aquí. ¿Sí? Que está a menos desordenado ahora o está ordenando? Pero que esté realmente ordenado. Sí, sí. Tómate un poco más de tiempo. Cálmate un poco, pero hazlo bien, que esté realmente bien, ¿ok? Ya. Agradezco toda actitud, pero tiene que ser bien, ¿ok? Ya que no, no, sí. Ya me tiene medio loco. Eh, eh, eh. Acabas de poner uno que no es. Jamón vegetal. Lo mezclo. ¿Está bien o no? Claro. Sí, pero te queda un hueco. Tienes que poner uno, 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 uno. Vamos. No, oye, me retaron por tu culpa, Juan. Ya dale, compañero. Vamos. Lleva, lleva, hermano. ¡Mueve, papá! Ya, vamos, vamos. Y siempre así esa pega de... Todos los días, cada rato. De preguntarle allá qué le falta. Todos los días. Ese es el diario vivir de uno, el trabajo de uno. Eso es lo que nos ha de comer, papá. Sí, pues esa es la verdad. Yo no tengo tu suerte de dormir hasta las 5 de la tarde. No, sí, no duermo hasta tan tarde, hasta como las 12 nomás. Puta, qué linda. Te levantas a comer nomás, mañana. Y duermo después. Qué linda vida tiene, señor. Lo mismo de adelante. Lo mismo, papá. Vamos a ver si aprendí. Qué onda estos candados, Juan. Abre esa huevada, Quigre. Una vez te enseñé, yo no te voy a enseñar dos veces. Se va a pitear la llave, Juan. ¿Te imaginás? Y se quebra, Juan. La apago. La apaga, pues. No, tampoco gusta, hermano. No guardes. No puedo. Vamos. Ya. Fuiste. Y esta era la... ¿Estás viendo la cámara, viejo, arriba? ¿Cómo? ¿Qué cámara? ¿No estás viendo? Puta. Ya vimos una llamada a la jefa, a ver. ¿Sí? ¿Y los vedas, ya hay? Claro, porque si no estamos demorando mucho. Ya, ahora sí. Eh, espera, espera, espera. Vamos ya, que mueve el arcoaje. Eh, eh, eh. Dale, Colombia. Cuidado. Eh. Putas, hermano. Eh, ya, no importa. Mira esa... Mira. Las llaves las tengo yo, ¿no? Las tienes en el bolsillo, pecojudo. Ah, ya, perdón. El candado. Esto es lo que más me está parando en los candados. Voy a decirle a la jefa que los cambie. No pasa. Vamos, pero puta, lo pusiste en más alta, hermano. No, traigo ya. No, si está bien la... Está puesto en el huequito pequeño. Ah, ya, ya. ¿Y que nunca has visto un candado en tu casa? No. ¿No pudimos descansar un rato? ¿A dónde vas a descansar? O sea, cojudo. Ah, ya. Ya, vamos. Que se transpira, hermano. Para acá, para acá, para acá. No, no, no. Ya. Ya, ya, la marcaría. Ya. ¿Cuál le saco? Dígame. No, los candados, que se me estaba complicado un candado. Porque estaba suelto y no sabía que estaba malo. Ya. Y a eso me demoró. Seguí en las cámaras. Si lo tomás con responsabilidad, me decís, jefa, lo intenté, lo intenté. Pero puta, ¿sabes que no pude? Ya. Ok. Pero te dio lo mismo y lo dejaste. No, si entiendo que... Y entonces me da excusas. Ya. Y eso no me gusta. Ah, ya, para otra entonces tengo que... No para la otra. No para la otra. Porque yo quiero una persona responsable. No quiero víctimas, no quiero excusas. Ya. Quiero personas adultas que me resuelvan. Ya. Ok. Y si no resuelves, dime. Puta, jefa, lo intenté, lo probé, mire, o me equivoqué. Pero no, no. Ya, pues. La vida es fácil, las cosas fáciles, no. Ya. Lo que me dijo la jefa me pareció bien porque tiene razón en el sentido de que tengo que insistir cuando no me resulta una cosa, tengo que insistir, insistir. Si no, perseverancia, como la vida. Eso es lo que necesito. Pero ahora tirar para arriba nomás y trabajar acá nuevamente. Eso. ¿Y le sorprende verlo así tan cambiado? A mí sí me sorprende verlo así, asumiendo su error y lo que quiere cambiar. Yo no le creo. Ah, este, este, este barro viene para acá. Sí. Y yo nunca le he tenido fe, en el sentido, porque lo veo que él juega con uno, en el sentido, a uno no lo respeta por ser menor y siempre le hago a cambiar, dura uno o dos días, entonces yo ya le perdí. Claro. ¿Veirita y el lobo? Sí. Un, dos, tres, y... Hola, hija. ¿Cómo estás? Hola, padrino, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué ha pasado con él? En este minuto él está súper bien, tiene una buena actitud, un gran ánimo, tiene algunas cosas. ¿Las ganas las tengo? Es más que ganas, realmente, o sea, tenés que ocupar el corazón más que las ganas, porque tenés que ser responsable en la vía. Vamos, que tenemos la prueba. ¿Qué prueba? De pagar de piso. Así que despide y vamos a pagar el... ¿Me da permiso, jefe, papá? Vamos con la prueba por la pagada de piso. Nuestro participante junto al ñaño y frente a sus rivales deben, intercaladamente, pescar con el cancho dispuesto en los cascos los trozos de queso de las cubetas y llevarlos hasta esta bandeja. El equipo que logre trasladar y servir primero los 10 cuadraditos de queso gana. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Yeah! ¡A la dos y a las tres! ¡Ahí! Despacito, por atrás, por atrás. ¡Ahí en lo más, ya! ¡Vame, agás el chazo! ¡Agáciate como tomáis el bajo! ¡Agáciate como tomáis el bajo! Espérate, 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 me apague el mejor ¡Le apagito, le apagito, le apagito! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vantan los insignios, eth! ¡Mamito, un chiste lo que da! ¡Un chiste lo que da! ¡Lo lloro! ¡Me gusta, no me guste! ¡Lo lloro, me lo que da! ¡Lo lloro, me lo que da! ¡Lo lloro, me lo que da! Perdido esta vez. No siempre se gana. Pero igual vale. Buena la prueba. ¿Cómo es? Ya, pero fíjate, hay un detalle ahí que demuestra que el Juan Pablo como que cachó donde está parado. Y eso es re importante, porque va a la prueba, lo lleva el padrino y dice, jefa, ¿puedo irte? Sí, me voy a dormir. Pidió, me voy a dormir. O sea, es un trabajador más. Sí. Porque en la pega si te van a buscar, tú pedís peso, no te mantenga a cambiar. Qué bueno que lo esté viendo así, fíjate. Yo creo que le va a ir bien. Chicos, necesito que hagan una cadena para que no se muevan tanto. Fíjate, lo pasas y tú lo comas. Vale. Y ñaño, ¿no está el ñaño? Está arriba el ñaño. Ahora, compañero. Juan Pablo está motivado incluso para trabajar por su cuenta sin que le den órdenes. bien. Hola, jefa. Hola. Ahí está limpiando un poco los vidrios para que quedara limpiecita ahí. Está quedando muy bien. ¿Todo eso sí ya lo pasé? ¿Y los de allá también? Ahora es que hay gente ahí. Ok, no hay problema. Lo acaba de felicitar la jefa. Jefa, ¿no? Ya hace nueve años que no trabajaba. Claro. ¿De qué estamos hablando? Permiso, permiso. Me dejó un medio y me dijo cuatro dedos un kilo. Pero ahí le puse cuatro dedos y... Es que tus dedos son... Ah, ya. ...y tú eres aproximado. Ya, vale, vale. Sin miedo nomás de pegar. Este debe pesar un kilo. Eso ahora lo tienes que al usar. Ya, ahí. Claro. ¿De cuánta le da? Ahí nomás. Y le costó ir. Y le da algo. Entretenido igual esta pega. ¿Cierto? Pero se ve que tú tienes ganas. Sí. Eso es lo importante. No, si hasta acá no tengo de trabajar y todo. ¿Qué va a hacer con más? Hola, buenas tardes. ¿Me da que soy mamá Musa? ¿Cuál dice? ¿Cuál es mi linda? Cuatro mil. Cuatro mil pesos la línea. ¿De este mismo? Sí. Ya. Capaz que aquí haya cuatro mil, a ver. Probemos. Probemos. Cuatro mil. Ya, ¿de cuánto era el...? Cuatro mil. Ah. Tres mil seis, ¿le sirve? Sí, está bien. Sí. Ya. Ahí está. Muchas gracias, que estén ahí bien. Vuelva pronto. Su primera venta. ¿No ve? Hola, hola jefa. ¿Cómo estás? Vengo a revisar el trabajo. Ahí en eso estamos ahí. A ver, pésalo. Este debe pesar como ochocientos. A ver. Ocho noventa. Viva. Sí. Este debe pesar como unos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Unos trescientos cincuenta. ¿Qué? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta de lado. 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 ¿Qué es lo que tiene que llegar? Además que avispado, es avispado, si esa es la palabra. En el mundo del trabajo, de repente, más que las capacidades, pasa por las ondas. Llegó la hora de la despedida. Ah, ya, muy buena la pega. A ver, ¿cómo se va a evaluar usted? Ah, no, yo digo que a ver. Se está calificando. Me gustó y me sentí cómodo. Me sentí cómodo. Ahí la que va a lugar. Se nota que realmente hay que hacer lo posible por mejorar, por ser otra persona. Espero que él realmente cambie. Yo te lo digo derechamente. No es por el programa de la Vega, nena. Yo espero que tú también. Así que mañana te espero. ¿A qué hora, mañana? Tempranito. Tempranito, tempranito. Usted sabe, los cojines no lo pongáis en las patas. No, no, no. Sí, porque no te lo hayas lavado todavía. Ya, ya, ya. Este gallo la va a romper, creo yo. Está con muchas ganas. Que ahora ha cortado hoy día la pega. Mañana, patrino, se cortó bien hoy día. Voy a hacer el baño ahora, que lo dejé todo mojado. El baño, la cabeza. Muchas gracias. Que ser siempre ordenado. Eso lo he aprendido en la Vega. Por orden. Para que me vaya bien. Bueno, los felicito, chiquillos, porque parece que el hermano está cambiando. Ha sido súper útil el ejercicio en la Vega. Nos queda una jornada más. Así que nos vamos a juntar de nuevo mañana. Le tengo pura fe. Ojalá. Ojalá, ojalá. Nos vemos. Gracias, chiquillos. Mochila, este es tu día final en la Vega. Y si cambias, quizás ya no serás más una carga para nadie. Veamos qué te espera hoy. Y si te ganas, las 100 riquitas en juego. Hice todas las cosas ayer. ¿Y salió a carretear? No, no carreteé nada. ¿Y por qué no? No, porque me sentía cansado. Y la meta mía no es andar carreteando. Pero tienes que pagar el piso. Es trabajar. Acuérdate, pagar el piso. Agua mineral y... Y maní. Ya. Ahora veamos quién lo toca, po. Esos son los trabajos más rudos de la Vega. Tostadura Paz. Tostadura Paz. ¿Así se llama el local? Sí. Sí. Terechito, vayamos. Terechito, usted sabe. Llegó el último día, po. ¿Qué él lo iba a decir? ¿Aquí va a aguantar? Tal tanto. Pucha, toda la jornada trabajando acá. Parece que es un tema de motivación lo que le falta a Juan Pablo. Que ya de mochila no tiene nada. Parece que se la puede solo. Hola, buenas. Hola, ¿qué es usted? ¿Qué mandó don Arturo de la Vega para trabajar? Paz, yo soy Paola. Me presento, la dueña. Ella es Paola Villegas. La manda más en la tienda de frutos Paz. Para esta jefa, no hay ni tiempo ni gramo que perder. Y Juan Pablo tendrá que ser riguroso para pesar y repartir si no quiere que Pola se ponga firme y la enríele firmemente para sacarla del camino de la flojera crónica. Ojo, esta jefa sabe. Acá lo quiero ver, amigo. Vamos a trabajar. Ya, pues, usted me... Justito a sellar. ¿De cuánto se le hace? Un kilo, son como tres palitas más o menos. Ya vale, vale. Dos palitas. ¿Sabe cuánto es? ¿Un kilo? ¿Un cuarto? ¿Un medio? Sí. Ahora vamos a ver ahora. Aquí vamos, contra el tiempo, así que todo rapidito. Ahí como después la hace ya... Ya vale. Ya vale. Pero no la vuelve, porque ahí perdemos. Ah, ya perdón, perdón. Eso es perdida para nosotros. Todo lo que tira el tienda es perdida. Ya vale. Y hay que ganarse las cositas. Hace años que no trabajo. Ah, años. ¿Y cómo vive? ¿De qué vive? No, ahí en eso estoy, pero no... ¿En eso estoy? Sí, pero ando en la pera. A mi hermano. ¿Qué vamos? Aquí, mirá. Ya, pero... ¿Más que meter afuera que meter en la bolsita? ¿Hay como medio kilo afuera? No, sí, un poquito nomás. Sí, se me ha caído ahí. El taco se... ¿Está nervioso? No. ¿Por qué estás acá, amigo, tú hoy día? Eh, porque tengo un compromiso con volver a ver a mi hijo, que no lo... ¿Tienes un hijo? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Sí, dos hijos. Una tiene siete años y el otro tiene dos años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 27. Harto que ocupar las excusas para... Sí, porque ya estás ahí... Sí, estoy aquí. ¿Tienes siete años, hijo? Te creo un cabrón de 18. ¿Cuántos años ya llevas ahí en esto, tú? Ah, ¿aquí, en este local? Sí, en este local. Voy por los dos años. Ah, ¿y tú cuántos yo tení? Cuando estaba trabajando aquí, como 16. Ah, empezaste joven. 16, 17. No, bueno para la pega, o sea, no es flojo. Buena, puta. Sí, hijo. Yo no me ando saliendo en programas de tele, vos flojo. ¿Y qué crees, cómo, para ser, en la primera vez, está bien, o no? Sí. ¿Lo estáis poniendo, no? ¿Un poquito lento nomás? Pucha, me he tirado puro para abajo. Ah, Dios, bueno, usted es bueno para la pega, yo sé. Yo le tengo fe. ¿Otro que le tiene fe? ¿Otro que le tiene fe? O sea, llegó con ganas. Si el Juan Pablo, pues, ¿sabes lo que le hace bien a él? Es haber conversado con su compañero. Porque el compañero es más joven que él. Está trabajando desde los 16 años. O sea, él tiene 20 años y ya tiene experiencia en pega. Cáchate, perder nueve años de vida. ¿En el carrete qué ganáis? Nada. Nada, po. Ocho. ¿Ya os parece? ¿Cuál es la yegua? Vamos a ver. Como me la llevo yo, yo te veo cansado. Igual es su pique. Aquí es a la izquierda, hermano. Perdón, caballero, disculpe. Vale, vale, permiso. Se perdió el compañero. No, pero está muy pesado, Buena, oye. ¿A quién lo dejas? Permiso. No, Triqui, está en otro local. Ahí, Jaime, se perdió. No, no se perdió el Jaime. ¿Cómo es posible? Ahí está, Buena, compañero. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Ya, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Ahí dice que estamos, ¿no? Vamos, juegue. Permiso, dama. Permiso, dama. Pesado, igual está pega. ¿No la podría tirar más rápido? Sí. Ya no me lo desconcentren, por favor, que se me entrega. ¿Cuál es su nombre? Mira. El oso delante. Y ahora lo llenamos un poquito. No puedo más. No, para acá. Muy pesado, me cargaron mucho ahí. Me cargaron mucho. No, chau, no trabajo más. Jefe, me da un descanso, espéreme. Todavía no llega la colación, todavía no llega la colación. Vamos nomás. Jefe, me da permiso, descargo y me da permiso para... Ya. Ya, amigo. Jefe, me da permiso. Ya, ya. Oh, cansa, ahora la pega. Gracias, amigo. Una capacidad para el comercio, para esto de mover mercadería. Siempre se lo dijo, mi mamá también le decía así. O sea, lo más llamativo, hemos visto infinidades, los ojos ponen. Y cuando se sientan, no se paran más. Claro. Este se sentó y se paró. Sí, pero terminó después. Dije, para jugar. Dijo, descargo y me tomo la bebida. Está muy bien, muy bien. Hola, buenas. Dígame. ¿De esta panora? ¿Cuánto quiere? Ahí cancelan la caja y yo le entrego acá. ¿Sí? ¿1.200? Ya. Ya, gracias a usted que era ya bien. 1.200. ¿Cuánto la boleta? Sí. Ah, ya. Vale. Hola, buenas. Dígame. ¿De esta panora? Ya. ¿1.300 mucho? ¿Algo más, amigo? Dígame. ¿Cuánto querís? ¿Un cuarto? Vale. ¿Cuánto quiere? No se tutea el cliente, ¿eh? Perdón, perdón. Y yo se lo entrego acá. ¿Sacaste bien la cuenta? Sí. Chao, que te vaya bien. Vale, gracias. ¿Sí? ¿La atienden? Dígame. ¿Plátano dulce cuánto quiere? Y ahí está. Juan Pablo, ¿la cuenta la sacó? Sí, ahí 25.900. Ya, ¿la sacaste mental? Sí. Ya, vamos a revisar la mejor ya. Tres coco cubos, dos cherries y un plátano chip. 39,7. ¿Y por qué? A ver. Serían... ¿Esto cuánto sale? 3.004. Ya, más los dos, ¿es cuántos son? 3.008, 3.008. 7.000. Y más los coco, el coco. 6.009 por 3. Ah, 6.009 por 3. Ah, ya, yo quería que a 6.000 no le... Ah, andaba ir regalando dos kilos de coco. Sí. 39,700. Ya vale. ¿Y dejarlo de propina? Es que no me dijeron que cada kilo valía 6.009. Ahí le cancelan la caja. Por lo que veo, él tiene unas capacidades que estaban dormidas. Es un tipo que si se esfuerza un poco, puede lograr mucho. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Sí, siempre se lo he dicho. ¿Sabe que tengo que ir a pagar el piso, que ayer perdí una prueba? Y quería ver si usted me daba la oportunidad de que usted me prestara para llevar unos manillos, se los pagaba al final de la jornada. ¿Ya? ¿Niún problema? ¿Sí? Sí. Échale un poquito de cada cosa ahora. Ya, pero le he hecho la misma bolsa o aparte? No, aparte. Ya. Ya, pero mire el desorden. Perdón, perdón, perdón. Y ahí sí. ¿Estás un poco tiritón? Sí. ¿Para que nunca habéis pagado piso? ¿Cómo nunca trabaja, nunca paga piso? No, ayer aprendí eso, no conocía esa palabra. No sabía. Yo creo que ahí estaría bien nomás, no quiero más pagar el piso. ¿Sí se aprende? ¿Sí se aprende? Bien apretado la paga de piso. ¿Tenés que pagar el piso aquí, sí? ¿Caso mochelero? ¿Y quién me paga el piso a mí? Ah, qué fresco. ¿Lo va a entregar? Ya, voy a entregarlo. ¿Me da permiso? Rapidito. Buena, buena, compadre. ¿Sabes que vengo a pagar el piso los de la competencia? ¿Acá? Acá era, ya. Ah, ya. Perdí, por eso va aquí el piso. Ahí le dice que de parte del programa. Ya, la suerte. Ya, que esté bien. Dígame. Dígame, gracias. Mira que la vida no es fácil. Ya, gracias. Así que a trabajar. No es fácil. Ya, pero fíjate que bueno. Porque se organizó, está cumpliendo con lo que se comprometió. En general, de la experiencia. Me siento con ganas de seguir trabajando acá o en cualquier local. Y salir de esto, de la flojera, del carrete. Solo darle el dinero a mi hijo, que ellos estén conmigo. Y tener una costumbre de trabajo. Todos los días ser constante. Tengo potencial como para trabajar vendiendo, atendiendo a la gente. Tengo carisma. Y eso no me había dado cuenta por lo mismo, que no estaba con pega. Nadie me lo decía. Me siento como, igual bien como persona de que me digan que estoy bien. Porque ya puras cosas que me digan que estoy mal, es fome igual. Tanto tiempo escuchando el mismo discurso, uno termina convenciéndose. Pero a él le hizo muy bien que lo valoraran, el reconocimiento. Pasará también por decirle que ustedes creen en él. Es que se lo hemos dicho. Yo ahora, en este último tiempo, yo como dije, como ya no quiere cambiar. A ti te noto más reticente, más como desconfiado de que pudiera cambiar. A ti no tanto. No, yo siempre le he tenido fe a Pablito. Siempre se lo he dicho. Pero, claro, siempre le he tratado de meter a los hijos, que siga, que haga algo, que busque algo. Pasará por la forma en que se lo dicen. Pasará por la manera en que le llegue el discurso. Porque aquí, en plena faena, con gente que él no conoce, con gente que lo tiene que presionar para que trabaje, él les hizo caso. Por lo que veo, ha funcionado bien. Yo ojalá que, por mí, que por su hijo... Que resulte. Claro, sí, el tema también. No es más que diga que cómo vas a hacer, no sabe trabajar. Él sabe más que yo. Ya, pues ojalá que esta experiencia le sirva. Hola, chiquillos. Hola, mamá. ¿Bien, mi amancito? Hola, hija. ¿Cómo ya? ¿Y le salió más o menos o regular? No, mamá, mamá. Pero vos voy a decir más o menos porque te voy a quitar la pega. No te tengo que achar. Hola, Padrino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo? Bien. Me sorprendió, la verdad. Ya. Sí, tiene iniciativa, le negana, que es lo importante. Y tiene una misión, que es ver a sus hijos. ¿Tú sos casada? ¿Y tenés hijos? Sí. Tengo una hija de cinco años y uno en camino. ¿Y tú lo has dejado algún día votarla de cinco años? Nunca, nunca en la vida. Nunca, a mí varía tampoco. Ya, entonces, para que tome caldito, porque a mí todavía no me convence. Conmigo estuvo un día y no sé si me mintió o no, pero... Por lo tanto, lo único que quiero es que después que partas de aquí y con la visada de este, que todo lo que recogió lo multiplico. Por hoy día, padrino, ahijado y mañana en la evaluación, pues ahí te quiero. Arturo, una cosita. Me quedo debiendo cinco lucas. Ah, sí. Ah, no, yo te lo he intento. Sí, para pagar el piso. Ah, sí, papito, ya. Ya, pues. ¿Me puedo ir al departamento? ¿Sí? ¿Usted me dice? Ya, que no. Oye. Me vas a sacar el polerón. Oye, los cojines y no los pongas ahí las patas, porque están viviendo. Ya, vale, vale. Bueno, está terminando la participación de Juan Pablo en La Vega. Él vino a cumplir un compromiso inicial con sus hijos. Hagamos que esto sea un buen punto para ti. Sí, no, tío. Eso es lo que queríamos. Yo quiero invitarlo a que a ustedes les sirvan de estímulo. De repente pasa por cambiar el discurso, el tono del discurso, el mensaje dárselo de otra manera. Y creo de verdad que lo de Juan Pablo es una falta de estímulo, una falta de motivación. Yo le agradezco a los dos la buena onda. Lo pasamos muy bien. Ustedes son una familia muy divertida, muy entretenida. Y nos vemos mañana en la ceremonia final. Ya, bueno. Vale, gracias, chiquito. Juan Pablo logró llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia. Pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces lo evaluarán y decidirán si se merece ganar todo el dinero por jornada o nada. Además, se enfrentará a la exigencia de sus hermanos para que asuma compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Juan Pablo aquí en La Vega. ¿Cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta ceremonia de evaluación final en nuestro programa La Vega. Quiero saludar en primer término a Juan Pablo, nuestro protagonista. ¿Cómo estás? Hola, don Leo. Quiero saludar a Arturo Guerrero, el padrino. ¿Cómo estás, padrino? Bien, bien, hijo. Quiero saludar a nuestros jueces de este episodio, Ricardo, Karen y, por supuesto, a ti también, Paola. Nos acompañan tus hermanos, Felipe y también Hernando. A todos ustedes, muchas gracias por compartir este momento con nosotros que ahora comenzamos a vivir. Estimado Juan Pablo, o te digo mochila. No, Juan Pablo, digo. Juan Pablo. La mochila ya nunca más. No, ya nada más de mochila. Cuéntale a la gente por qué te decían mochila. Es que una vez iba a salir con un amigo y le dijeron, ya tú, llévate tú al Juan Pablo. Digo, no, no me vas a llevar al Juan, porque es como una mochila con piedra llevársela. O sea, era una carga como amigo. Y ahí era una mochila, una carga. Y ahí después, ahí quedé como mochila. Bueno, te lo ganaste en alguna medida. Ahora, un momento bien emotivo dentro de tu participación. Tuvo que ver cuando llegas al departamento, te encontraste con una carta. Ah, sí, la carta que no esperaba que mi familia, mis hermanos, que son mi familia. Aquí están los dos que escribieron la carta. Sí, que me hicieron una carta y que la carta sale toda la verdad igual escrita. ¿Hay poca comunicación entre ustedes? Sí, hay poca comunicación entre nosotros, porque yo igual, desde que mi mamá falleció, me he dedicado a ser solo nomás y con el más que hablo es con Fernando, que tengo la comunicación más con él. Supongo que vas a buscar el apoyo de tu hermano Felipe también. Sí, igual, sí, tratar de llevarme mejor con él o conversarle mis problemas. Ahora, aquí hay un tema que cruza toda la edición de este programa, donde tu mamá es protagonista principal. Tú eras un motivo de preocupación para ella. Ella aspiraba a muchas cosas de ti. Y tal vez esa mamá, que los dejó hace tan poco, un mes más o menos, si hubiese estado viva, estaría aquí, juzgándote como todos los demás. ¿Cómo se sentiría ella después de todo lo que hiciste acá? ¿Qué crees tú? No, yo creo que se sentiría orgullosa de haberme visto trabajar y que quiero estar con mi hijo y entregarle cosas a mi hijo. Que no lo hacía y ese era el sueño de ella, que yo le diera todo a mi hijo. ¿Era tan difícil trabajar? No, no es tan difícil trabajar. Solamente me falta, y me he dado cuenta que igual, si hago las cosas bien, me puede ir bien a futuro. Y dejar el carrete a un lado, esperar el día lunes y estar con el cuerpo bueno para trabajar. Muy bien, vamos a comenzar esta ceremonia de evaluación. Por favor, ponte adelante, si eres tan amable. Y voy a invitar a Ricardo, que fue su primer jefe, el que lo hizo comer cebolla, para que lo califique y le pague. ¿Cómo está? Yo creo que Juan Pablo lo hizo bastante bien. No se merece el apodo de flojo, porque actuaste de buena forma. Lo que te mandé a hacer, lo hizo. Varias veces quisiste como decaer, pero lograste levantar eso. Tiene buena personalidad, buena esta para vender, y creo que ha sido un buen muchacho. Lo que me dejó sorprendido en el trabajo suyo, es que se viniera tan temprano a las dos y media, cargando allá en Melipilla, y llegar para acá, después venirse para acá, descargar, y seguir trabajando acá hasta todo el día. Eso que es así igual, pucha, y uno a veces anda carreteando, y las personas como usted andan trabajando. Para la gente de La Vega, como te digo, es un honor, levantarse de esa hora, sacrificarse, porque por algo tenemos familia atrás, que nos ayudan, y por eso estamos levantados tempranito. Eso es, siempre mirando al futuro. Muy bien, Ricardo, por favor, dale el sobre a Arturo. Bueno, voy a invitar a Karen, entonces, para que se adelante, y le entregue la evaluación a Juan Pablo. De ti, Juan Pablo, puedo decir que me gustó, tienes una muy buena actitud, muy buen ánimo, muy trabajador, eres muy inteligente, eres rápido. Lo que demostraste en el local es que querías seguir aprendiendo, me encantó. Lo que te puedo decir, el papel de víctima no me gusta. Me quedo grabado eso que ocupo excusas, y es verdad, siempre ocupaba excusas. Eso también le iba a preguntar, que si existía la posibilidad de que yo pudiera venir acá a La Vega y buscar trabajo, ahí en su local. Sí, sería viernes, sábado y domingos, los días de tu carrete, sería para trabajar. O sea, perdón, viernes, sábado y domingos, esos días tendría que... Es lo que él necesita, es lo que él necesita, no necesita de lunes a viernes, si lo quiere tomar. ¿Aceptarías un trabajo viernes, sábado y domingos? Sí, sí, aceptaría el trabajo de viernes, sábado y domingos. La oferta está hecha, ustedes veránse lo concreto después. Te rogaría, Karen, que le llegarás el sobre el duro. Un millón de gracias. Paola fue tu última jefe y también tiene algo que decirte. Adelante. Hola, Juan Pablo. Hola, hola. ¿Cómo? Bien, ¿y tú? Te vi motivado, te decía, Juan Pablo, haz esto, y me decía, después te mandaba a hacer otra cosa, y tú me decías, jefa, voy a terminar esto primero. Ah, ya sé. Hubo un problemita. Dígame lo cual. Que fue cuando te tocó la parte de atender público, como que te las quisiste dar de capo y sacaste la cuenta mental. Pero fue... Pero hubo un error. Sí, pero es que... Casi perdí plata. Sí, lo multipliqué por uno y era por tres, por eso. Claro. Trata de no ser tan confiado. Tienes que aprender, todo se aprende con el tiempo, nadie nace sabiendo. Sí, de hecho en ese trabajo me di cuenta igual que, ¿cómo se llama esto? Que tengo llegada al público, que puedo atender bien a la gente, y que tengo que explotar lo bueno que tengo. No tengo que explotarlo solo saliendo a carretear. Perfecto, Paola, por favor, entregale el sobre a Arturo. Don Arturo Guerrero, tenga usted la bondad. Prepárate, cabrito. Hola, padrino. Hola, hija. ¿Cómo estás? No, no tanto cariño. Ahí, vale, vale. A tu jefe lo pudiste convencer, a mí todavía no me tenés convencido. Ya. Cuando lo recibí, ¿qué fue lo que le dije? Nada, que lo convencí, que tratara de que a mi hijo, estar pendiente, porque yo, como dice usted, carreteo, pero no sé si a ellos le falta pañal, o le falta para comer. Eso se me olvida, se me olvida con el carrete. Y por eso ya yo... Te hago una pregunta dura. El carrete quiero dejarlo de lado. Te hago una pregunta dura, porque yo creo que tú cambies. Ya. ¿Eso hay de menos a tu mamita? Obvio, todo lo que ya. Lo mismo te echan de menos a tu hijo. Sí. Para que quede clarito. Ah, ya. Ya, o sea, para que... Para que... Para que lo vamos entendiendo. Ya, vale, vale. Porque vi que todos tus jefes te tiraron flores. Sí. Yo no quiero tirarte flores, yo creo que tú cambies. Ya, pues, don Arturo. ¿Listo? Sí. ¿Me permite en un segundo? Le vamos a recordar a Juan Pablo que tiene 100 mil pesos por haber llegado aquí a la final. Y en cada uno de tus trabajos, es decir, en cada uno de esos sobres, puede haber 100 mil pesos o nada. ¿Verdad? Arturo, por favor. Primer día. Está todo. Ya sumas 200 mil. Vale. Gracias. Vamos con el segundo día. Te paga Karen. Todo. Todo. Tiene 300 mil. Los más felices son los hermanos. Ya te voy a explicar por qué. Ah, te paga. Un ratito, espérenme un ratito. Tercero sobre, Paola. Tercero sobre, Paola. Retirar que tenía que descansar. Usted pidió una platita a prestar. Ah, sí. Y hay que pagarla, porque a su hermano también le pedía a prestar y no pagaba. Sí. Oye, que para recordarle. Ya, bueno. ¿Y cuánto era eso? Cinco luquitas, hermano. O sea, serían 375. ¿Qué se siente recibir esa plata? Escucha, igual darme cuenta que tengo que seguir haciendo plata. Si este es como el comienzo. Ahí tiene los 380. Pague las cinco luquitas. Ah, se me está aguardando. Vaya a pagar, vaya a pagar. Vaya a pagar nomás. Sí, yo me lo espero aquí. Ahí está, Germán. Muchas gracias. Y la boleta. Y la boleta. Y la boleta. Ahí están malos comentarios. Muy bien. Don Arturo. Siempre tan aceptivo usted. Bueno, yo quiero invitar a Fernando y a Felipe para que se paren frente a ti. Yo pude ver tanto a Fernando como a Felipe orgullo. Orgullo porque fuiste capaz de romper el paradigma. Pero eso ahora tienes que demostrarlo. Yo quiero preguntarte, Felipe, ¿le crees a tu hermano? En este momento todo lo veo que está teniendo un cambio. Ojalá es que dure y que lo haga por él y por su hijo. Si lo que tiene que hacer es por él y por su hijo. Por nada más. Fernando, ¿tú crees que esto es real o es para la tele nomás? Yo espero que sea real. Yo le tengo harta fe que esto le sirvió y que va a empezar el cambio desde hoy día. Nosotros lo vamos a apoyar, pero mientras que demuestre el cambio que está asumiendo ahora. ¿Tú estarías dispuesto a utilizar eso que has ganado hoy día para compensar en la casa y para tus hijos? Sí, de hecho, esta plata lo primero que voy a hacer es ir al súper, mercadería, a la casa. Y después ir a donde las mamás de mi hijo y pasarle la plata a una a cada uno. Y la otra plata la voy a ocupar para una inversión que tengo que voy a trabajar en un horno con pizza. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El programa siempre establece un compromiso apoyado por lo que ustedes han pedido. De observar en un plazo prudente, estamos hablando de tres semanas, dos semanas, un mes. Y si nosotros encontramos que tú estás trabajando, si has cumplido el compromiso de comprar lo que dijiste que ibas a comprar y entregarle el dinero para los dos hijos que tienes y trabajar, por supuesto, vas a recibir un suplemento de ese dinero si es que cumples con lo que le has prometido a tu hermano. Yo creo que es la hora de darse un abrazo. Y si usted quiere saber cómo termina este capítulo de La Vega, y si se lleva estos 100 mil pesos que tengo acá, vea lo que sigue. Gracias muchachos, buenas noches. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¡Aló! ¡Felipe! ¿Cómo te saqué la cama? Sí, estaba ahí un poquito de día. Oye, ¿es Juan Pablo? ¿Qué va a ir a comprar? ¿Que ya se instaló con el hormito? Prueba número uno. Se nota que sí, se está ocupando el horno. Hola. ¿Cómo estás? Sí, ahí ya lo hice funcionar ya. ¿Ya hiciste pizza? Sí, ahí se pisa. Sí, fui y me fue bien. Este me lo había prestado un amigo, pero con las monedas le pagué el horno. El horno ya es mío. Trabajé con ese gorrito. Sí, puede ser el gorro. Ahí. Malandrinos. Sí, ahí tengo el mandil ahí, pero se lo voy a otro estilo. Malandrinos pizza. Ay, el signo, pero tengo que gastar el billete. ¿Cuántas vendes en una mañana? Pucha, empecé el primer día, vendí como 25, 30 pedazos. A ver, ¿para cuánto me alcanza con 100 lucas? Ah, ya sé. No, eso es para puros pizza nomás. Ya, pues lo felicito por maestro. Maestro de la pizza. Y seguir y cuando quiera ir a comer la pizza, vano más, menos. ¿A dónde te parás? Metro blanqueado. Y lo bueno es que vi a mi hijo, los pude ver. ¿Ah, lo viste? Sí, lo vi a mis dos hijos, le pasé monedas a mis dos hijos y a mi hija igual la ve ahora acá más seguido. Porque me dijeron dónde está y voy a ver. Llama, compañero. Llama, compañero. Te felicito. Y gracias a vosotros. No, encantado, que te vaya el descueve. A luca el trozo. A luca el trozo, ahí con dos leos va a estar a veces. Pero rájate, buena. Sí. Ahora la lucha.